Bien, y cambiando de tema, un millón quinientas mil pruebas de COVID-19 fueron adquiridas por el gobierno estatal en busca de que las pruebas sean accesibles a cada hogar en Arkansas. Rolando Ochoa entrevistó al secretario de Salud, el doctor José Romero, quien nos habla de los detalles de esas pruebas gratuitas. Esto y más en nuestro segmento de salud de este miércoles. La variante Omicron sigue causando estragos en Arkansas, afirmó el gobernador del estado, Asa Hutchinson, ante la situación actual del COVID-19 en el estado. Los casos activos se han duplicado en solo una semana, las hospitalizaciones han aumentado más del doble desde finales de diciembre y las hospitalizaciones pediátricas ya son más altas que en el mes de diciembre y es solo el comienzo de enero. Sí, como lo esperábamos, estamos viendo un aumento dramático del número de casos de individuos que se han infectado. Ya hemos sobrepasado por más de dos mil casos el número máximo de casos que habíamos visto el año pasado en un solo día. Creemos que vamos a sobrepasar 10 mil casos diarios para fines de esta semana y para la semana entrante creemos que vamos a llegar hasta 20 mil casos diarios. Es increíble el número. También estamos viendo un aumento en el número de casos de hospitalizaciones porque aunque se dice que esta enfermedad es leve, en realidad pues si hay tantas personas infectadas puede haber significativamente más personas hospitalizadas. La buena noticia es que el estado obtuvo un millón quinientas mil pruebas del COVID-19 que se pueden hacer desde los hogares, las cuales son gratuitas y están disponibles en unidades locales, bibliotecas, entre otros lugares más. Cualquier persona en el estado puede recibir esas pruebas. No hay necesidad de demostrar el comprobante de que es ciudadano o de que es residente. Si una persona va ahí, le pueden dar hasta dos, una persona individualmente, dos pruebas a la vez. Y si va para recibir pruebas para su familia, le pueden entregar seis pruebas a la vez. No tienen que dar comprobante, no tienen que pagar. Y si necesitan más, pueden regresar a recibirlas. El doctor Romero recomienda que si tiene síntomas y da negativo tempranamente, debe hacerse un seguimiento con una segunda prueba. Por favor, les pido que por favor tomen, que se aprovechen de esta oportunidad. Es importante, tal como usted se hizo la prueba, es importante que el público cuando se sienta mal, debe de ir a hacerse la prueba y con estas, aunque no se sientan mal, pidan su kit, ¿no? Llévenselo a la casa y ténganlo ahí cuando se sientan mal. Al dar positivo en alguna de las pruebas, es necesario el aislamiento. Es importante también mencionar de que no solamente es hacerse la prueba, ¿no? Porque uno se puede sentir, como usted dijo, muy levemente mal, ¿no? Pero esa persona debe de aislarse, ponerse en cuarentena, ¿no? Si uno ha sido expuesto o infectado. Entonces, no solamente es hacer la prueba, sino seguir las recomendaciones en cuanto a cuarentena y aislamiento. También se sigue dando la recomendación de que cualquier persona que salga al público debe usar un cubrebocas. Es la forma más segura para protegerse, incluso si está vacunado, y más si no lo ha hecho. Además, es importante el uso de cubrebocas en las escuelas. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.